Música 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 Vada, la gloriosa banda de Boca Ju show Música 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 Boca, mi buen amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo, y alentaremos de corazón, esta tu hinchada que te quiere ver campeón. No me importa lo que diga, lo que diga lo demás, yo que sigo a los chafales, a quien quiero dar. Boca, mi buen amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo, y alentaremos de corazón, esta tu hinchada que te quiere ver campeón. No me importa lo que diga, lo que diga lo demás, yo que sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Boca, mi buen amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo, y alentaremos de corazón, esta tu hinchada que te quiere ver campeón. No me importa lo que diga, lo que diga lo demás, yo que sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Boca, mi buen amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo, y alentaremos de corazón, esta tu hinchada que te quiere ver campeón. No me importa lo que diga, lo que diga lo demás, yo que sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Boca, mi buen amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo, alentaremos de corazón, esta tu hinchada que te quiere ver campeón. No me importa lo que diga, lo que diga lo demás, yo que sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Boca, mi buen amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo, y alentaremos de corazón, esta tu hinchada que te quiere campeón. No me importa lo que diga, lo que diga lo demás, lo que sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Boca, mi buen amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo, y alentaremos de corazón, esta tu hinchada que te quiere ver campeón. No me importa lo que diga, lo que diga lo demás, yo que sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Boca, mi buen amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo, Boca, mi buen amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo, y alentaremos de corazón, esta tu hinchada que te quiere ver campeón. No me importa lo que diga, lo que diga lo demás, yo que sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Boca, mi buen amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo, de cualquiera. ¡Viva los Bacabales! ¡Viva los Bacabales! ¡Viva los Bacabales! ¡Viva los Bacabales! ¡Va-le, vava-o! ¡Vamos! 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 ¡Que no sé vivir sin vos! Ganaba toda la vida ¡Enceneis en la pasión! Si no te tengo, se me parte el corazón ¡Vidale, Boca, dale! ¡Vidale! ¡Vidale, Boca, dale! ¡Vidale, Boca, dale! ¡Gracias! ¡Dame, dame, dame vos, porque viví cuarenta, para ser campeón, hoy hay que ganar! ¡Dame, dame, dame vos, porque viví cuarenta, para ser campeón, hoy hay que ganar! ¡Dame, dame, dame vos, porque viví cuarenta, para ser campeón, hoy hay que ganar! ¡Dame, dame, dame vos, porque viví cuarenta, para ser campeón, hoy hay que ganar! ¡Dame, dame, dame vos, porque viví cuarenta, para ser campeón, hoy hay que ganar! ¡Dame, dame, dame vos, porque viví cuarenta, para ser campeón, hoy hay que ganar! ¡Dame, dame vos, porque viví cuarenta, para ser campeón, hoy hay que ganar! ¡Dame, dame vos, porque viví cuarenta, para ser campeón, hoy hay que ganar! ¡Dame, dame vos, porque viví cuarenta, para ser campeón, hoy hay que ganar!